Este fin de semana en Bogotá se realizará el chequeo selectivo de gimnasia para saber cuáles serán los deportistas que se queden con los dos cupos que hay en juego para el torneo preolímpico. En Mujeres, por Antioquia estará Gina Escobar, que tiene un alto porcentaje de poder ganar su tiquete. La verdad es mucha tensión el tener que escoger solo una gimnasta por Colombia porque son más o menos siete gimnastas que son de muy buen nivel y no va a ser fácil obtener este cupo, pero tampoco es imposible. Después de haber adquirido el derecho al cupo de reserva para el país en el pasado mundial de Escocia, los entrenamientos siguientes de Gina fueron pensando que se podía ir a Río 2016. Gina es una de las gimnasas más opcionadas, por supuesto. Gina es la gimnasta que durante el año pasado vino marcando una diferencia técnica, ocupando los primeros lugares inclusive del ranking nacional. Inclusive fue la gimnasta que en el mundial de Glasgow, donde se cogen los cupos para el preolímpico, quedó en primera reserva con el nombre de ella. Para Gina, la confianza de poder llegar a los olímpicos está en su trabajo y en los antecedentes frente a sus rivales en Colombia. Hay bastantes opciones porque la pelea por este cupo en el mundial de Glasgow fue muy intensa, fue demasiado intensa y pienso que ya es como ratificar. Son 25 gimnastas peleando por dos cupos a olímpicos. Otro de los antioqueños con posibilidades es Jorge Hugo Giraldo, que entra en la pelea por un solo cupo masculino.